ah qué tal amigos pues estamos aquí otra vez hoy venimos a traer un poco de estiércol aquí al terreno de mí un puñado mío tiene borregos y este lo usamos en todo nuestro todo lo que plantamos así es de qué vamos a llevar un poco y ahorita les muestro diferentes maneras de cómo lo usó sale bueno ya terminamos de llenar la camioneta y también pues aquí nos regalaron un arbolito de moras que vamos a plantar nos vamos a ir a la casa todavía descargarla y después les mostramos cómo vamos a plantar el arbolito también sale bueno como ven ya terminamos de bajar el abono un ratito y aquí es una parte se lo voy a poner para ponerle este huerto un poco y la otra la dejé por allá en otro lado donde tengo otro huerto ahorita les voy a decir cómo lo voy a cómo lo voy a aplicar bueno los voy a mostrar lo que yo uso es usualmente yo uso este en general que son 20 galones que viene siendo más o menos 75 litros digamos pero pues a una menor escala puedes usar un bote de estos que son como de 18 litros entonces para hacer este vídeo voy a usar este que lo puedes usar en varias macetas entonces lo voy a llenar ahorita bueno no viene voy a ponerle algo de estiércol y lo vamos a poner algo muy bien pues ahora vamos a añadir el estiércol voy a añadirle y es casi todo polvo que hay unos enteros pero este como ya tiene mucho tiempo está bien descompuesto entonces también se puede usar fresco entonces ahorita yo le voy a añadir agua aquí para disolverlo un poco y después lo voy a poner en una un tanto en algún árbol y otro en un maíz que tengo ya que se llene lo vamos a bueno ya lo llenamos ahora lo vamos a revolver un poco lo vamos a menear un poco puede ser una pala que es lo que yo he usado también lo puedes usar en cuanto antes o lo puedes dejar reposar unos 30 minutos hasta un día más que ya después empieza a tener otro un olor y pues puede empiezan a llegar moscas también entonces cuando yo lo he dejado hasta dos días es cuando el estiércol está así cuando cuando tengo puros pedazos así compactados entonces eso tiene mucho tiene mucho nitrógeno y entonces para disolverlo lo dejo en agua más o menos dos días y lo estoy meneando constantemente cada 12 45 horas la meneo y entonces después lo aplico no sé las plantas no se queman no sé de hecho como dije anteriormente este estiércol lo puedes usar fresco también entonces vamos a manejarlo y vamos a vamos a aplicar bueno se lo voy a aplicar a este a este maíz que está un poco un poco triste no ha crecido como debería estar creciendo muy disparejo así es de que le voy a añadir bueno más que esto pero por lo pronto lo voy a añadir este y voy a hacer un poco más puedes ir planta por planta o en tu maceta ponerle como lo normal como lo regaras y si lo regas es un litro o dos litros o tres no sé lo que le des por agua puedes darle en vez del agua rígalo con esto cuando lo uses entonces qué es lo que yo voy a hacer bueno amigos eso es todo por este vídeo recuerden que si tienen dudas es más fácil añadirle más que quitarle entonces para que no te vaya a quemar a algún abono tu planta pero en este caso el del estiércol que es de este que yo usé en este vídeo que es de borrego ese frío entonces no no te va a quemar tu planta claro lo tienes que añadir en en moderación también según como veas tu planta la planta te va a decir cuánto si necesita más así necesita menos pero pues para que te dé frutos claro tienes que ponerle un buen cuidado y observar las más que nada la observación diaria tú te darás todas dar cuenta de lo que necesita sale entonces nos seguimos viendo por aquí por el canal si no te has suscritos pues suscríbete dale like y estaré haciendo otros vídeos sobre otros tipos de abono como el de gallina porque tengo algunos pollos entonces ahorita lo tengo secando pero ya que esté seco voy a mostrarles como como lo aplico para para que mis plantas de más frutos sale entonces cuídense mucho y ya saben sigan sembrando sale